Hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que se encuentre. Mi nombre es Javier y vamos con información importante relacionada con los Estados Unidos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper candente y es la relación del señor Joe Biden, su hijo, con el Partido Comunista Chino. Para nadie es un secreto que China comunista quiere controlar el mundo y pues obviamente dentro de ese control quiere incluir a los Estados Unidos. Por eso, al parecer, pues pasó lo que pasó con el apoyo de China. No puedo decirlo porque inmediatamente YouTube me sanciona el video. Ya hemos sido vulnerados con varios videos, un video que subimos el día de ayer también a favor de nuestro presidente Donald Trump y en contra del señor Joe Biden, pues fue sancionado inmediatamente por la plataforma de YouTube. Ante eso no podemos hacer nada, tienen un algoritmo especialmente desarrollado para que en el momento en que se hable algo, digamos, delicado del señor Joe Biden, de su hijo, de su familia, pues esto inmediatamente se ha sancionado por la plataforma y pues eliminado el video. Y obviamente podemos llegar a la eliminación del canal, cosa que no queremos porque nuestro mayor deseo es continuar informándoles a ustedes acerca de todo el acontecer de los Estados Unidos y de lo que viene ocurriendo. Por eso, si esta es la primera vez que tú ves uno de nuestros videos, pues no olvides suscribirte, no olvides comentar y lo más importante, dale like a la campanita para que te llegue la notificación de apenas subamos cada video, pues lo puedas ver. También puedes, en la parte de arriba aparece un número de Telegram, también te puedes agregar a nuestro Telegram para que estés informado frecuentemente de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Definitivamente, este señor Hunter Biden, él siempre ha tenido, digamos, contactos y gracias a su padre, al apoyo de su padre, ha tenido contactos con China. Allí ha armado varias empresas, varios fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? En donde las personas dejan su dinero y este trabaja para ellos. Básicamente, les entregan un interés por el dinero, de acuerdo al dinero que estén colocando las personas. Ustedes saben que el Partido Comunista Chisno es una organización marxista. Xi Jinping se ve como el sucesor del señor Stalin. Ustedes saben que es algo totalmente comunista lo que está ocurriendo en China. Y, pues, obviamente allí se ve la represión, arbitrariedades, que en otros países, pues, no vas a ver. Muchas arbitrariedades que ocurren en China, en otros países no lo ves. Un ejemplo, un solo ejemplo, lo que está ocurriendo con el COVID-19 en China. Es increíble lo que está pasando allí en estos momentos. Y es que ahora, por ejemplo, dentro de esas arbitrariedades, ¿no? Ahora les dio porque tienen que hacerse la prueba del COVID-19 anal. Imagínense esta locura. Esto, pues, obviamente degrada a las personas, degrada a la sociedad, degrada a todos sus ciudadanos. ¿Por qué tienen que hacer esto en China? ¿Por qué siempre China tiene que hacer cosas como estas o como lo que está haciendo con algunas regiones de su país en donde están encerrando a las personas que tienen COVID en unas especiales de cárceles por tener COVID, por estar enfermos? Los encierran durante un mes, 15 días, 20 días. Y, pues, definitivamente esto es increíble. En un discurso, el señor Joe Biden dijo que China no era un enemigo para los Estados Unidos. Y de ahí partimos. Porque la secretaría de prensa de la Casa Blanca parece confirmar que el hijo del presidente Joe Biden, el señor Hunter Biden, sigue teniendo una participación en una empresa china de capital privado. Dijo lo siguiente, ha estado trabajando para deshacer su inversión. Es decir, lo que dicen es, la Casa Blanca es, mire, él está trabajando para poder deshacer esas inversiones que tiene en China, pero, pues, no ha sido posible. Son empresas que llevan trabajando muchos años y no se puede deshacer de ellas tan fácilmente. Obviamente, se ha beneficiado económicamente, gracias a qué? Al apoyo de su padre. Vimos en un video de 2013 como, a la llegada del señor Joe Biden, China le extiende una alfombra roja y, además, le hace honores militares. Esto, pues, dejó muy desconcertados a muchas personas porque ni era el presidente en ese momento ni tenían por qué hacerle tanto protocolo. Y, además, llegaba de la mano de su hijo, el señor Hunter Biden. La secretaria de prensa, Jen Pásquez, dijo durante una conferencia de prensa el viernes, cuando se le preguntó sobre la participación del hijo de Joe Biden en una empresa que se llama BHR Partners. Las declaraciones de esta señora confirmaron un primer reporte de un periódico que se llama El Daily Caller, en el que se decía que Hunter Biden seguía teniendo una participación en la empresa china. A continuación, los periodistas le hicieron varias preguntas y ciertamente indica que es un ciudadano particular, que él, pues, sí es el hijo del presidente, pero que él puede hacer cualquier tipo de inversión en cualquier país. Pues, esto definitivamente nos pone en alerta de cuál es la cercanía, cuál es la cercanía que tiene el señor Joe Biden con el gobierno chino. George Masers, el abogado que representa al hijo del presidente, dijo en una declaración el 13 de octubre del 2019 que Hunter Biden tenía la intención de renunciar a la junta directiva de esta empresa el 31 de octubre del 2019, cosa que obviamente no ocurrió porque los registros comerciales muestran que Hunter Biden dejó la junta directiva el 20 de abril del 2020. Sin embargo, todavía tiene una participación del 10% a través de su empresa Scangers LLC. Hunter Biden es el único propietario beneficiario de esta empresa según los registros corporativos de Washington obtenidos por este periódico. Increíble, ¿no? Esto es lo que viene pasando. Dijo el señor Joe Biden en una conferencia el 3 de diciembre de 2020, en plena contienda electoral. Dijo, mi hijo, mi familia no se involucrará en ningún negocio, ninguna empresa que esté en conflicto o parezca estarlo, donde haya una distancia apropiada con la presidencia y el gobierno. Eso fue lo que dijo Joe Biden en relación pues con los negocios que tiene el hijo del presidente Joe Biden. Joe Biden sigue insistiendo en que su hijo es inocente de todos los cargos que ha venido presentando a través de todos los tiempos, pero definitivamente este señor hijo del presidente, del hombre más importante de los Estados Unidos, pues sigue vinculado a empresas chinas que obviamente, obviamente pues no son sino nada más y nada menos que reguladas. Es que el problema no es que la empresa sea china o sea rusa o sea de un país o sea de otro país. El problema con China es que las empresas por obligación dentro de su junta directiva, por obligación es un mandato del gobierno chino, deben tener, deben tener personas del Partido Comunista Chino perteneciendo a la junta directiva de estos países. Y en últimas las decisiones de todas estas empresas pues no las toman los funcionarios externos, las toma precisamente el Partido Comunista Chino. Es decir, que si una empresa decide por ejemplo hoy terminar de operar y dice no, no queremos seguir operando la compañía o queremos que esta persona salga de la junta directiva, no son, no son precisamente los directivos de esta compañía, sino es el Partido Comunista Chino quien toma la decisión si la empresa se disuelve de manera particular o si el Partido Comunista Chino absorbe esta empresa y continúa funcionando, tal cual como ha venido funcionando en otros países como en Venezuela, en donde el presidente, este señor Nicolás Maduro, antes el señor Chávez también y Nicolás Maduro, pues lo que hacían era que cogían las empresas extranjeras que decidían irse del país y las acogían ellos y continuaban operando como si nada, pues al parecer como si nada, pero pues esto no era así. Esta es la información que tenía para ustedes el día de hoy. Este señor Hunter Biden sigue teniendo participación en empresas chinas, cosa que preocupa a muchas personas en los Estados Unidos por la cercanía que puede tener con el gobierno o el Partido Comunista Chino del líder chino Xi Jinping. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Déjame en el comentario qué opinas de esta cercanía del hijo del presidente con empresas chinas. ¿Qué opinas tú? Y pues no olvides suscribirte, no olvides comentar, agrégate a tu Telegram, activa la campanita para que no te pierdas notificaciones de todos los videos que estamos montando diariamente. En nombre es Javier, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.